Y muy bien chicos, bienvenidos a otra video reacción en el canal, estamos nuevamente en este canal de Game Toons con el video de Kissy se enamorará Claro que si amigos, ¿Kissy se enamorará? ¿Tú lo sabes Bumi? No, Bumi no lo sabe, chao Bumi Lo debe saber Huggy Wuggy, ¿Kissy Missy se enamorará de Huggy Wuggy? Tampoco lo sabe chicos, tampoco, quien si lo sabe es la verdadera Kissy Missy, que nosotros también la tenemos aquí, claro que si chicos Bueno, ahora vamos a hacer la reacción entonces con Kissy Missy, a ver si es que Kissy se queda aquí quieta, si es que Kissy nos quiere se va a mantener ahí Vale, vale, ok, ok, Kissy quédate quieta, quédate quieta Kissy, no se cayó la Kissy, no nos quiere Bueno, pues aquí tenemos el video, quiero que sepan que este video es una reacción, entonces el video original va a estar aquí en la descripción del canal de Game Toons Que tiene animaciones espectaculares y les recomiendo que se pasen por ese canal, ya que tienen muchísimos videos de Poppy Playtime, de Huggy Wuggy, de Kissy Missy Y nosotros vamos a reaccionar entonces a este video en 3, 2 y 1, ¡pum! Vamos allá amigo, ¡ay no! ¿Qué sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Déjame ir, dice Mira, este tipo es otro, no es el hombre de los experimentos que había atrapado a PJ, pero igual tienen haciendo experimentos a la pobre Kissy, Kissy, ¿qué pasó pobre Kissy? Bueno, a ver, la va a obligar a ver tele, le tiene los ojos así para que vea la tele, de amor, mira, la va a transformar, ¿qué? ¿What? Estaba Player ahí, parece que se enamora de cualquier persona o de quien, mira Una carta de amor, recibieron una carta ¡Oh! Es de su amorío secreto, alguien le envió una carta a Player declarándole su amor A ver, le voy a poner en español, aquí creo que sí, está de español, ok ¡Ábrelo tú! Ok, hay veneno mortal Vamos, ábrelo Estamos hechos de plástico, pero esa carta creo que la encontraron, o sea, no va dirigida a Player, va para cualquier persona, la tienen que abrir, vamos a ver ¡Veneno! ¡Araña mutante! ¿Qué? ¡Ah! Eso pasó una vez con el veneno de araña Dice admirador secreto A ver ¡Oh! Le dio besos ¿Qué pasa, Kissy? ¿Qué fue eso? Estoy bien No, 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 fue una pócima de amor, chicos, de seguro A ver, mi amado He suspirado por ti En la estación de tren Te confesaré mis sentimientos Tu admirador secreto Lo firmó con un beso En la estación de tren tienen que ir Oh my gosh Ah, o sea, que tiene que ir a la estación de tren, pero tiene que tener cuidado con el prototipo 1006 Porque lo puede matar Y tiene que ir ahí Y mira, ahí dice la carta Para Player O sea, la carta iba dirigida para Player realmente Dice para Player de Tu admirador secreto Y es que si Missy, chicos, le va a declarar el amor a Player, amigo Es en serio Debo ir ahora Está enamorado también Le salieron corazones Tu Grab Pack ¿No lo tomó? ¡No tomó el Grab Pack! ¿Pero qué ha pasado? Hola, admirador secreto A ver Voy a estar solo para siempre No había nadie, chicos Y tiró la carta Pero Atentos Allí está Kizzy ¿Qué le pasa a Kizzy? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Está Están enamorados Sí Te lo dije Le dio la pócima de amor Creo que ese polvo que le salió de la carta Era como la pócima de amor para Player Y Huggy, ¿para dónde va? ¿Qué pasa? Player Está buscando a Player ¿Qué? Están bailando ¿Qué pedo? ¿Qué sin Missy? Huggy se va a poner celoso ¿No, Huggy? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Espera No tiene los subtítulos Creo que ¿Qué? ¿Se le salieron los subtítulos, chicos? Parece que se le salieron los subtítulos Está con Player Tú deberías estar conmigo ¿No? Chicos Te busqué por tanto tiempo ¡Ay, no! ¡Oh! Le di un beso, chicos ¡Hay algo sospechoso en todo esto! Dice Huggy ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¡Ay, Huggy! Lo lamento, Huggy Esto no es real, ¿eh? Es una animación nada más, Huggy Porque aquí está Kizzy y Huggy Se aman, se quieren mucho, ¿ok? Esto no debería ser... Miren, el pobre Huggy Con una banana en la cabeza Pobrecito Y Player con Kizzy ahí No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Pobre Huggy, chicos! ¡Oh! ¡Qué bonita historia de amor, amigos! ¡No, Huggy! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, pobre Huggy! ¡Qué gran noche, Kizzy! Eres la mejor Se enamoraron ¡No, qué! ¡Se van a dar un beso! ¿Qué? ¡Lo conseguimos! ¿Qué pasó? ¿Lo salvamos? ¿Qué? ¡Ah! ¡Le quitaron la pócima de amor! ¡Miren! ¡Con el agua! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Casi besó a Kizzy Missy, chicos ¡Oh, no! ¡Oh, my gosh! ¡No! ¡Está loca Kizzy! ¡Se transformó! ¡Oh, no! ¿Qué es esto, chicos? Está toda musculosa ahora Kizzy Missy, chicos ¡No! ¡Algo malo le pasó a Kizzy! Kizzy no es así ¡Es verdad! Ok ¡Oh! Lo del admirador secreto ¡Claro! ¡Es raro! ¡Oh, chicos! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¡Van a saltar todos juntos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Huggy quedó atrapado! ¡No! 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 ¡Kizzy Missy ya no me ama! ¡No tengo razón para vivir! ¡Está bajo un hechizo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo pueden arreglar! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso! ¡Ay, la Kizzy! ¿Qué? ¿Cómo vuela, loco? Se encerraron en el clóset, amigo ¿Qué van a hacer ahora? ¡Oh, no! ¡Viene la Kizzy! ¡Cálmate, Kizzy! ¡Por favor! Tiene una idea Baila conmigo ¿Qué? No entendí qué van a hacer Pero algo va a pasar Se está enojando, chicos O sea, la Kizzy Missy Se ha transformado en Yandere, amigos Es ahora una Yandere Que quiere matar al Player Porque no lo ama Al parecer O quiere de todas maneras Conseguir a Player A su Senpai Ahora es Kizzy Yandere, loco ¡Por favor! ¡No! ¿Qué dice? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Tome, amas! ¡Nos amaremos! Dice ¿Cómo sé? ¿Que no me dejarás de nuevo? ¡Oh! Ah, hay una prueba Entra y mira ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, chicos? ¡Capturé al monstruo! Que nos estaba arruinando la cita Dice ¿Qué? ¡Oh! ¡Huggy Wuggy! ¡Huggy Wuggy! ¿No me reconoces? ¿No recuerdas De esta historia de amor? ¿Qué dice? ¡No! ¡Te he amado desde siempre! Dice ¿No te acuerdas? Incluso antes de que tomáramos Las hierbas del... Antes de transformarse Al parecer ¡Ah! ¡Él es Huggy Man! ¡La historia de Huggy Loco! ¡Ah! ¡Era el men de los experimentos! ¡Él se transformó! ¿O no? ¡Y transformó a Kissy Missy! ¡No! ¡El del experimento es otro! ¡Ahí está la historia de Kissy con Huggy Cuando se transformaron! ¡Sal de mi cabeza! ¡Sal de mi cabeza! ¡No! ¡No! ¡Oh! Se le quitó el hechizo, amigo ¿Ha vuelto a la normalidad? ¡Oh! ¡Soy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Qué bonito reencuentro! ¡Sí es Huggy! ¡Oh! ¡Qué bonito! Chicos, miren, aquí están juntos Kissy y Huggy ¡Sí! ¡Volvieron a la normalidad! ¡Chicos! ¡Qué bonita historia de amor! ¡Uy! ¡Men! ¡Es el CEO! ¡Es el CEO! O sea, el jefe, el creador de todo Poppy Playtime Este tipo está al mando de todo Y el men de los experimentos es su subordinado Entonces este es el jefe máximo de Poppy Playtime No lo sé ¡Oh my gosh! ¿Y quién es ese demonio? ¿Será el demonio de Poppy? ¡Uy! No lo sé, chicos Pero bueno Ese ha sido el episodio de hoy Con Huggy y con Kissy Missy Pudimos verlo El amor de Kissy Y el amor de Huggy Ya ahí Bueno, se me ha caído la Kissy Pero está feliz Porque al fin pudo tener a Huggy Wuggy Así que deja tu like, amigo Y suscríbete Para más reacciones en este maravilloso canal De Degoboom El mejor canal del mundo Y de Huggy Wuggy también Así que nos vemos, chicos En el próximo video Mira Bumi